María dando un lenguadito con su salsita me nieve y dime si está todo a tu gusto. Vamos a elaborar pasta con marisco. Como vamos a hacer nosotros la pasta, la pasta fresca, ahí tienes los ingredientes. La harina, los huevos, la sal y verduras que vamos a utilizar para darle un color diferente a la pasta. Y por otro lado el marisco y un poquito de nata líquida que utilizaremos para ligar la salsa. Para hacer la pasta fresca utilizamos un huevo, la harina, un poquito de sal y en este caso vino blanco. Esa será nuestra pasta de color blanco. Luego veréis como escaldando el resto de las verduras utilizaremos unos colorantes naturales que mezclados con la harina y el huevo. En vez del vino blanco nos dará pasta de diferentes colores. Luego sería estirar la pasta y cortarla y si tenemos una máquina mejor. En cualquier caso si no queréis hacer la pasta fresca la compráis, la pasta seca y ya no hay absolutamente ningún problema. Ese es el resultado de escaldar el pimiento rojo, el pimiento amarillo y la verdura y triturarlo. Eso lo mezclamos con la harina y el huevo y la sal y obtenemos pasta fresca de diferentes colores que vamos a ver ahora. Podéis ver la de la verdura que es de color verde, esa más amarillenta la hemos hecho con el pimiento rojo que no ha salido muy roja porque hemos añadido toda cantidad y la blanca es la primera que hemos puesto con el vino blanco. Bueno, la pasta cocida, escurrida y la reservamos y en la sartén vamos a saltear el marisco. Hemos puesto aceite de oliva, ahora estamos cortando a trocitos pequeños los chipirones y lo vamos a saltear todo en la sartén. Añadimos cebolla, en este caso es cebolla chalota que le va a dar ese sabor entre el ajo y la cebolla. Añadimos los chipirones y cuando empiezan a dorarse un poco vamos a añadir el resto que son gambas ya peladas y almejas que empezarán a abrirse. A continuación le sumamos la pasta fresca ya cocida para que se impregne bien de todos esos líquidos, esos jugos que va soltando el marisco y le ponemos un poquito de nata líquida. Su misión es ligar el resto de los jugos para que se nos reduzca, haga despesante y quede perfecto. Y con eso tenemos nuestra receta lista, la emplatamos, hemos dispuesto el marisco a los lados, la pasta en el centro y nos hemos permitido el lujo de rallar trufa fresca porque era temporada y decorar con ramitas de cebollino. Necesitamos para nuestra receta 3 huevos, harina de trigo duro, culis de pimiento rojo, de borraja, vino blanco, trufa negra, 8 chipirones, 16 almejas y 20 gambas peladas. Estamos haciendo para 4 personas. También 3 chalotas, cebollas chalotas, nata líquida, sal y aceite de oliva y cebollino para decorar. Con cada uno de los huevos haremos 3 tipos de pasta, blanca, roja y verde. Para ello utilizaremos los culis de borraja y pimiento rojo para darles color. Vino blanco, sal y harina de trigo duro. Estirar la masa y cortar en cintas. Escaldar en agua con sal, escurrir y regar con aceite de oliva para evitar que se apelmacen. Cortar los chipirones y saltear junto con la chalota en juliana, las almejas y las gambas. Añadir la pasta, saltear un minuto e incorporar un poco de nata líquida. Reducir la salsa y servir en plato con trufa rallada y cebollino. Y mucho más fácil comprando la pasta ya hecha. ¡Gracias!